Más cosas. Un bombero logró reanimar con el boca a boca a un cachorro de perro víctima de un incendio en una vivienda de Sagunto, en Valencia. El animal se encontraba con otro en el piso cuando se propagaron las llamas. Cuando el bombero se dio cuenta de que tenía el pulso débil, no dudó en arremar su boca al hocico del animal y practicarle un masaje cardíaco. La imagen ha conmovido las redes sociales. Al menos logró que llegara con vida a la clínica veterinaria. Comprueba que la respiración y el latido del cachorro es débil. Así que José Carlos, este bombero de Sagunto, empieza rápidamente las tareas de reanimación. Y con la misma dedicación con la que se lo hubiera hecho a una persona. Alterna la máscara de oxígeno con el masaje cardíaco para reanimar a Mini, este cachorro de dos meses. Pero no es suficiente. Con la boca y sin pensárselo, empieza a hacerle la respiración boca hocico. Hoy lo recuerda. Llega un momento que me quedo sin aire. Entonces un compañero del parque de Puebla me comenta, Carlos, dale aire con la boca. Entonces es cuando yo cojo y empujo a darle aire con la boca. Lo alterna con más oxígeno, con más masajes cardíacos y con los ánimos de sus compañeros. Parece que nada funciona, pero el animal vuelve a moverse, lo están consiguiendo. Y consiguen trasladar con vida a Mini y a Pepe, otro perro de 10 años atrapado en el mismo incendio, a una clínica veterinaria. José Carlos hoy es héroe en las redes sociales. Muy emocionante y orgulloso de tener la profesión que tengo y de los compañeros que tengo. Pepe, el perro mayor ha sobrevivido. Hoy aún tiene manchas de hollín. El chico es un valiente. Mini no pudo superar el daño pulmonar, pero Cristina, su dueña, solo tiene palabras de agradecimiento. Sé que se portaron, desde luego, vamos, especial. Ahora hay que superar las pérdidas, pero ante la tristeza le puede la gratitud.